Te cuento que tenemos en línea a Juan Pablo de Simone, nada más y nada menos, que es el autor, creador, músico-intérprete también, por supuesto. Juan, ¿estás ahí? Ahí está, Juan está, acá está, nada más ni nada menos que Juan Pablo de Simone de Caciques Peregrinos. Así que, muy fuertes aplausos, muy fuertes aplausos, muy fuertes aplausos para Juan. Juan, buenas noches, ¿qué tal viejo? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Ahí, bien, bien, acá, tranquilo, che, esperando la llamada y, bueno, con ganas de hablar un poquito con la gente, comentarte un poco de esto. Te cuento, Ari, esto arrancó como un proyecto, digamos, temas míos, que venían hace un montón, los tenía, digamos, en mi cabeza, viste, y bueno, este, para la gente que no sabe yo, bueno, estudié también el tema de producción, viste, que hemos estudiado juntos, con Ariel. Y bueno, y después de andar por muchas bandas, viste, distintas formaciones, yo siempre como guitarrista. Bien, claro, vos tocás la viola. ¿Cómo? Ese es un buen detalle para nombrar. Vos tocás la viola. Claro, yo siempre con la viola, viste. Claro, bien. Y bueno, y siempre como violero, viste, en distintas formaciones, hasta que, bueno, algún día, viste, siempre estaba la idea de poder concretar este proyecto, viste, mío, con estos temas, viste, y bueno. Y bueno, y empezó a surgir la idea de cantar yo, viste, y hasta que, bueno, me animé y le metí la voz, viste, y bueno, de a poco fue saliendo, viste. Fue todo tripa y corazón, como se dice. Sí, sí, muy a pulmón, viste, pero bueno, cuando uno tiene las ganas, viste, hay que meterle. Claro, eso es lo más importante, el entusiasmo y las ganas de reinventarte cada vez mejor y más, ¿no? La verdad que sí, viste, es algo como que siempre estaba ahí, y bueno, yo sabía que en algún momento le tenía que meter, y bueno, llegó el día y lo empecé a hacer, viste. Empecé a maquetear ahí en mi casa, viste. Bien, bien. Yo en Mania, viste, con los programitas, viste. Bueno, así que empezamos a maquetear. No seas humilde, no seas humilde, porque Mania se daría a otra persona. Vos entendés bastante. Sí, bueno, pero... Suena muy bien, Juan. Suena muy bien. Viste, en lo que se puede, viste, bueno. Muy bien, muy bien, Juan. Muy bien, Juan, hasta que un día, bueno, un amigo que se está armando un estudio de grabación, bueno, que ya lo tiene armado, viste, muy también hogareño, viste, bueno, y me dijo, yo te ayudo, bueno, y fui con él y lo empezamos a grabar, viste, y bueno, la verdad que quedó muy bien, más de lo que yo pensé, te digo la verdad. Y la verdad, y la verdad que le debo a él mucho, viste, el estudio que se llama Mochica Records, así que, todos los que quieran grabar, yo, es un pibe que labura muy bien, bueno, y yo le debo mucho, porque la verdad que me dio una mano muy grande, y bueno, y le metimos los dos, yo, él, porque me quería ayudar, y bueno, la verdad que le puso mucha garra a la par mía, viste. Y la verdad que se formó un equipo de laburo bastante lindo, y fueron saliendo los temas, viste. Qué bueno. Así que la verdad, yo quedé bastante contento, de hecho, muy contento. Conforme. Y bueno, y a él le... Sí, sí. 100% conforme. 100% conforme, Chicho, y bueno. Bien, 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 me gusta. Sí, fue difícil porque vos pensá que, bueno, grabé guitarra, bajo, voz, coro, las batas, las armé yo, viste, fue duro, viste, pero bueno, cuando vos sabés que estás haciendo lo que... Te gusta, y lo que tenías planeado, viste, un proyecto así, está bueno poder concretarlo, viste. Claro. Es todo un proyecto que está bueno, viste, vos sentís que lo tenés que hacer, y bueno, la verdad que fue para mí muy gratificante, viste. Me estabas comentando hace unos días de que empezaron a ensayar. ¿Cómo es la formación? ¿Cómo se está manejando ese proceso? ¿Cómo está evolucionando? Y bueno, una vez que los temas quedaron terminados, viste, empecé a juntar la gente, que también es otro desafío, viste. Sí. Y bueno, empezaron a aparecer gente interesada, y bueno, nos fuimos juntando de a poco, nos fuimos mostrando los temas, viste, y bueno, ya pudimos meter el segundo ensayo. Bien. Y la verdad que está sonando bastante lindo, la verdad que... ¿Ves con permiso? Yo estoy muy contento. La gente tiene ganas, viste, cuando te das cuenta que le interesa, viste, y bueno, eso también está bueno, viste. Encontrar gente que tenga ganas de hacer las cosas, viste. ¿Y cuántos son los integrantes por el momento? Y bueno, tenemos batería, tenemos bajo, yo canto y toco la guitarra, y después tenemos otro guitarrista más. Otro violero más, bien. Otro violero más. Bien rockera la formación. Bien rockera la formación. Ah, perdón, y un teclado que nos viene a dar una mano, este muchacho que me grabó, Franco Momo, un amigazo. Franco Momo. Un amigazo. Sí, viene con los teclados, así que mete unos tecladitos ahí de fondo, viste. Muy bien. Y bueno, viste. Esos clásicos colchones. La idea es esa. Qué bueno. Tipo colchones, eso. Claro, me alegro. Eso. A uno le va pasando, viste, hay que tomarlo como para que te dé más fuerza, para completar las cosas, sí. Es como vos decís, capaz que, a mí me ha tocado estar en formaciones que, bueno, que uno reñea porque este no puedo, violero no, porque uno le mete la hoja, viste. Y uno tiene que, digamos, luchar, encontrar eso. Y bueno, pero, viste, la onda creo que es poder fortalecerse, viste, de eso y que uno y todo es experiencia, viste. Yo creo que, viste, hay que aprender de eso, viste. Y bueno, ir tratando de mejorar día a día. Y bueno, yo, en ese sentido, creo que, bueno, todo fue para mejor, para ir aprendiendo. Y sí, la verdad que estoy contento por haber, qué sé yo, podido meterle a mi proyecto, viste, con todas las pilas, viste. Más que nada eso.